Hola a todos, soy Feta Comida Favorita y vengo a compañeros de Wolfenstein de New Order. Como recordaréis en el último episodio nos quedamos en el proceso de infiltración aquí en la prisión, donde tienen encerrado a nuestros colegas, los demás luchadores antinazis por el mundo mismo. Y tenemos que infiltrarnos pues silenciosamente, como no, ya que como nos pillen pues estamos jodidos. Vale, cuando me acerco a X puntos ya el tío me detecta, claro. Tiene su lógica. Vale, este cacharro es para cargar esto, ¿no? Sí, bueno, vamos a cargarlo aunque está descargado nada. O sea, el arma lo hace para cortar. Amigo mío. Para mí no sirve para cortar cadenas. Curioso, ya solo falta que esto sirva para matar. O dispare. O dispare. Y es cuando este cacharro lo peta. Vale. Ahí tenemos otro cargador. Oh. Cuidado. Cuidado. Hay comida de perro. Por si perdemos un poquito de vida. Dejaremos la vida al perro. Vamos a darle un poco la vida al perro. Vale, aquello parece malo. Esto de aquí parece cortable. Vale, bien. Qué bien corto. Vale. Ese nazi se está yendo por ahí. Ahí. Vale, hay que tener cuidado con esa cámara de seguridad ahí. Quiero que... Supongo que aquí arriba habrá algún otro nazi. Es que el tío que estaba... El tío que estaba ahí está ahí. Ay. Pero el otro me ha visto. Madre, parece que no le hacía daño. Oye, no llevan armas. Lo que no sé es si habré... Alertado a algo. Vale. Allá hay un cargador. Quizá... Es por aquella puerta. No, mira, por aquí. Por aquí. Vale, por ahí no puedo... Subir así como sí. No sé si ese tío me ha visto. O simplemente viene porque está de warrior. Creo que ese tío viene porque está de warrior. Pero bueno, en cuanto ve los cadáveres... Va a decir algo. Y viene mirándome. Ha visto los... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ha visto los muertos. Vamos, los muertos no. Me ha visto de sobra. ¿Puedo? No. Puerta bloqueada... Vamos, me ha gritado uno y ya me han visto todos. Vale, o sea, las cajas esas metálicas no se abren nunca. Esas son de madera. Pillo, comida... Y creo que el otro era armadura. No me he fijado. Hostia, esos son los perros tochos. Esos son los tochos que todavía no nos hemos... No nos hemos enfrentado, vamos. No me he fijado. Cuando tengamos que... Hostia, puta. Corre, 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 corre. Frío, 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 frío. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Por aquí? Hostia, puta. No ha caído, ¿no? No, no ha caído. ¡Madre! Una C. Tengo que cargarme esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Amigo. ¿Y qué hay? ¡Uh! Vida, munición, armadura... ¡Ay! Pica un ojo. Y fragmentos del código de enigma. ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale. Bueno, claro, como he dicho, este juego da la opción de hacerlo... Casi todo a sigilo o todo. Me atrevería a decir. Así que supongo que es otro camino alternativo. ¡Exacto! Estamos detrás del... Del nazi este que nos está volviendo ahí al final del pasillo. Hola, colega. ¿Qué te cuesta? Tienes un pequeño cuchillo clavado en la espalda. Y no es el mío, ¿no? No. Eso sí, vamos con un cuchillo nazi si os habéis fijado. Claro, ya todos los cuchillos son nazis. No hay cuchillos normales. Esos han dejado de existir. ¿Qué haces? ¿Que te corto un pie? ¿A que te pincho? Estamos en el baño. ¿Por qué ponen rendijas ahí en el baño, en la entrada? Eh, que te la corto. Toma, toma. ¿A qué sabe tu propio mío, cabrón? ¿A qué sabe? Como no hay que tirar de la cadena. Hay que estar limpio. Armadura que ya está al tope. No puedo abrir las tapaderas. Y cogemos la comida del perro. El perro ya sí que no sé si nos detecta. ¿Así que mejor? Para asegurarnos, vamos a llegar a ir a por el perro. El perro solo muere de lado. No estés pillando detrás porque ya lo intenté en un momento anterior. Y de lado no se puede coger. Este tío está dormido. No se duerme en tu hora de trabajo. ¡Ay! Que te pincho. Mejor ven en su deber por la par. ¿Qué te cuenta? No, no, no. Pero, ¡no muere! ¡No muere! Ahora habrá alertado a la mitad del mundo. Con un grito que solo he escuchado yo. 8 por 9 igual a 72. 7 más 2, 9. ¿Eso qué quiere decir? No sé qué quiere decir con lo de 9. Ah, mira, llave. Creo que tenía que conseguir algo de eso. Uy, uy, uy. Espera, 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 espera. Vale, 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 vale. Aquí hay un comandante. ¿Te cuentas, colegui? Me estás durmiendo, ¿no? Puta, y rajo la garganta. Vale, ahí no sale nada. Voy a aprovechar y voy a cargar esto. Porque lo tenemos casi descargado. Casi. Vamos a sacar el cuchillito. La armadura está al tope. Aquí hay un botiquín. Que vamos a coger para extraumentarnos la vida. Parece que algo brillaba ahí. Yo y mis... Yo y mis alucinaciones. Mira, exacto. Me puse la llave para esta puerta. Oh, creo que había que hackearla, sí. Creo que esa puerta también de evaluación de hackearla. Corre, 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 corre. ¿Qué te cuenta? Una pena. Eso sí, me ha salido mal el asesinato. Me ha salido en claro el pedido. Pedido no, perdido. Le he perdido ahí dos cuchillazos. Y aquí... ¿Aquí hay gente? Sí, ahí hay uno. Pero voy sin arma. No puedo... No puedo empezar a una guerra así. Vale, ¿dónde está el que estaba aquí? Mierda. Ha visto. Me atrevería a decir que me ha visto. ¿Dónde coño está? ¿Dónde ha ido? Mira, pues subo. Si no viene a mí, voy yo, ¿eh? El tío ha pasado. What the fuck? Ah, lo que está ahí enfrente. Dios, no pases. No pases de mí. No pases de mí. Me gusta que pasen de mí. Wow. Vale, volvemos a estar, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahí hay una cadena que rompe. ¿Qué haces tú en esta sala tan grande? Pero es que aquí hay una batería. Mejor a... ¡Ah, amigo! Ahora tengo dos baterías. ¿Lol? ¿Y ahora puedo disparar? ¡Hostia, pues de puta madre! Sabía yo que en algún momento iba a poder hacer algo yo con esto. Vale, 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 vale. Y sí. Puerta bloqueada. ¡Uh! Perrito, perrito bonito. Ey, esas son las tuberías por las que pasamos debajo, ¿no? Olvídame, perrito. Me cogió. Recarga. No da igual, perro. Te sube. Subito. ¡Ping! ¡Ping! ¡Ah, el perrito ya no puede pasar! ¿En serio? ¿Te has hecho daño por esa caída de nada? ¿Really, nigga? Bien. Este es el bloque de celtas B. Supongo que el B2 estará por aquí. Ay. Creo que ese nazi estaba mirando para acá. Y seguro dice que hace milagro. Sí. Uno está despardo a mí, pero el otro me está mirando. ¿Verdad? 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 No, no, no. ¿Cómo me va a desangrar con un palo? Ni que estuviera puntiagudo el palo. ¿Que hay algo? No. Así que hay que ir para arriba. Ha dicho que hay que ir al bloque de celtas B. Lo que no sé es que es ese otro iconito que me aparece ahí. No sé si es la mejora que tengo. En plan, ¿ahora puedo disparar? Porque... No sé. ¡Ah! ¡Hostia! Vale, vale, vale. Una es el modo de disparo. Y el otro supongo que es el modo de cortar. Vale. Vale, 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 vale. Se abre desde el otro lado. ¿Solo hay un camino que es el che? ¿Sinke es aquí? ¡Hola! ¿Solo uno? ¿Solo como animales? Como a malditos animales. Si, esto ya no es ni una prisión. Esto es un siguiente nivel. Una aquí ya ni se puede mover ni hacer nada. Ni... Ni... Ni moverse... Ni mirar... Nada. Vaya. Ni me he quedado sin bala. Ni me he quedado sin bala. Ni me he quedado sin bala. No puedo... Ah, menos mal que hay aquí un cargador. Muy bien. Esperad, chicos. Dame un momento que recargo las pilas. Vamos. Se me falló. Venga. Ahí. Ya soy todo libre. También tengo que ayudar... Este, ¿quién es? Este seguro que es un colega. Capitán Blaskovich. Disparar, apuñalar, estrangular nazis. Arreglando las cosas, Wyatt. Fantástico. Salgamos de aquí, ¿quiere? ¡Eh! ¡Cierra esa puerta! Muy bien. Manos a la obra. Me has manchado la cara de sangre. ¡Hijo de puta! ¡Te voy a reventar la cabeza! Se ha quedado con una cara en plan... ¡Piu! ¡Piu! ¡Sí, sí! ¡Suba y arriba! Vaya. Menos mal que tengo... La mesa está aquí. Porque si no, no podría subir por aquí arriba. Y menos mal que ya vamos a pillar un arma. ¿Qué pasa, colega? Que os pillo por detrás y os vais a cagar. Esto no se corta, ¿no? Ah, vale. Hay que venir hasta aquí al final. Se van a cagar. Ya por fin me he hablado de un arma. Y por fin, al final... Nuestro coleguita... Entonces el único que ha sobrevivido es el Wyatt. Voy a de él al que salvamos cuando este nos dio a elegir. ¡Ventaja de explorador! Y hemos pillado una escopeta. Espera, 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 espera. Nací muerto... Y otro lo mato yo aquí. Y ya me han pillado. ¡Uh, pues menos mal que esta escopeta... ...automática! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ahora! ¡No me jodas! ¡Ah, vale, estás vivo! ¡Hostia, qué suerte que es el único que ha sobrevivido! ¡Ah, vale, ya está recargado! ¡No sé, también! Sí, claro, un judío con doble escopeta también, supongo. ¡Uh, no tengo vida! ¡Espérate un momento, Wyatt, que va tú muy ligero! ¿Y no pueden liberarlos a todos? Sí, exacto. Está bloqueada. ¿Eso qué es? Un gorro nazi. ¡No quiero gorros nazis! Hay que ir ahí. Pero no me deja liberarlos a todos... Ni nada por el estilo. Así que tendremos que ir hacia nazi. Yo he estado 15 años en una silla de ruedas sin mover ningún músculo. Y me acostumbré al minuto. Por favor. Por favor. Ha tardado demasiado, parece. Sí, demasiado. Ya no quedamos muchos luchando. Ya sabe, siendo difícil desde que acabó la guerra. Queremos salir vivos de aquí. Las cosas van a cambiar. Las cosas tienen que ir. ¡Guau! ¿Has oído eso? Refuerzos. Van a desmontar todo este loki a maldazos si es necesario. Tienes unos increíbles hojazos azules, colega. ¡Un momento! ¡Esperen! ¡Dios! Y fuera hay un panzaje. Si contemos con unos condenados, creo que volvemos pasando. ¡Sígueme! ¡Corre! ¡Eso es el que me perseguía antes, seguro! ¡Ay! ¡Muy bien! Una pena, intentamos pasar, ¿no? Dale caña, chaval. ¡Guayas! ¿Tiene que venir alguien? ¡Eh! Yo voy pasando, guayas. Tú sabes, tú ya... Ahora sí puedo quitarme las camas. ¡Eh! Perritos, perritos. Ya tengo bastante con los perritos. ¿Y ahí alguien? ¡Ahí está! Quítate del medio. Y no me estorbe en el camino. ¡Eh! Sigue vivo. ¡Madre mía! ¿Cómo aguantan los jodidos? Sí, si yo disparo, disparo. No me digas qué haces, chaval. Me estás matando a nazis desde antes que tú nacieras. No ves el cuerpo de tipo duro que me han forjado las guerras y batallas con reincontables nazis. ¿Y vosotros por qué puñinos queréis morir? Te pregunto. ¿Te pregunto? ¿Eh? Dos cuchillazos. En la cabeza y me aseguro tu muerte. Este cacharro... No sé qué hacía. Si es que dispara o algo. ¿Haces algo tú? ¿En serio? Creo que es una to... ¡Oh! ¡Rol! ¡Muerto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ostias! ¡Este tipo entonces que es más duro! ¡Hijo de la gran! ¡Pues bueno, ahí va mi segunda muerte en todo el juego eh! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! Vale, 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 no es que tire rayos en la cenina, no, es que es una torreta directamente ¿Tú te quieres morir? Acción, dos armas, escopeta, exacto Escopeta a dos manos Vale, cuchillo arrojadizo Escopeta a dos manos No sabía yo ¿Aquí se puede llevar todo a dos manos? Lo que no sé es por qué no puedo llevar cuchillo a dos manos Ah, otro Si le doy en el tanque revientas Sí, bueno, no del todo Vale, más o menos ¿Por qué no aprendes a cubrirte tú solo, niño? No, deslice ¿Por qué me haces esto ahora? Vale, aquí hay una armadura Vamos a cargar la mierda esta Vale, fusil de asalto Fusil de asalto nazi, obviamente, muchísimo mejor Disculpen, busco a mis compis ¿Me ayudan dónde está? ¿Me dicen dónde está, por favor? Es que intento cambiar de arma Pero No sé ¿En qué números están? Pues Una pistola automática Vale, fusil de asalto Y granada Uh, aquí hay un montón de cosas, chaval Munición, munición, munición Armas, armadura Venga, guayas Si tú no matas ni una mosca Esto estaba aquí de adorno Vamos, por cierto Tenía la cabra un poquito quemadita Ya que escapamos por poco de la explosión Pues ¡Eh, je! ¡Olega! ¿Dónde iba? La cuestión es Ahora tienen que ¡Oh! ¡Maldita! ¡Dese a enfundar! ¡Quita! ¡Puto niño! Ha desbloqueado doble recarga ¿Eso qué hace? Que recargue más rápido Porque yo no lo veo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No os molestéis No os molestéis Mira, mira Cómo se esconde la armadura El tío Con toda la cara del mundo Como se lo diga a Hitler Te va a meter En un cuarto cerradito Hola, perrito Me dan así ¿Cuándo y por dónde se sale de aquí? Que muero Que muero Que muero Que hay por aquí arriba Maletín abierto ¿Qué opina un perro? Ah no ¡Eres tú! ¡Coño! ¡Joder! Que puta Me caga El hippie este Ah mira Estamos en el exterior Eh Quillo Que nos vamos ¿Sabes? ¿Me dejáis un coche o algo? Ese ¿Por qué no moría ese? ¿Por qué no moría ese? ¿Por qué no? ¿Por qué no moría? ¡Gracias! 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 Vale, vamos ya con el segundo intento, yo me cargo uno desde dentro y solo me quedas tú, cabroncete. Vale, solo dos. Y la cámara de seguridad, obviamente. ¡Yo robaré un coche! ¿Que era un tipo duro o algo? ¿Y qué coche robamos? Uno de estos, ¿no? Tienen pintado alemán el coche, ¿no? ¿Podrás tú solo? ¿Conduzco yo, no? Sí, claro, yo tengo más práctica. Bueno, más práctica. ¡Fuera, fuera! ¡Hostia, no jodas! ¿Por dónde acabamos aquí? Bien. Inteligente. Leal. Tenaz. Oh. ¡Corre! 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 ¡Que nos vuela! ¿Se lo ha cargado? ¿Se lo ha cargado? ¡Corre! ¿Por la alcantarilla? No hay salida. ¡Ah, lo sabía! No me puedo creer que consiguieras escapar. ¿Quién te crees que soy? ¡Sálvame! ¡Llévame contigo! ¿Alguien sabe cómo se puentea un coche? No hay salida. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Dime que seréis a dónde vamos. Los llevo a casa. Hay cámaras por toda la ciudad. Nos ven vayamos por donde vayamos. De noche sería más fácil. Hay más opciones. Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Creisao no es aconsejable. Tampoco se ha intentado, por lo que sé. Pero parece todo despegado. Nadie nos sigue. Creo que hoy haremos un poco de historia. Es una maniobra en dos partes. Si lo hacemos bien, iremos a parar justo a un ángulo muerto. ¿Todos listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corred! Lo bueno de los nazis es que son realmente estúpidos. Mientras nos oculte esta neblina, nadie nos verá. Ahora, la segunda parte. El salto. Cuando estemos debajo del agua, contengan la respiración y síganme. Permanezcan sumergidos. Suceda lo que suceda. Hay nazis por todas partes. Si asoman, nos matarán. No lo duden. ¡Suelten!